Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción. Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología Aplicada en Prevención de Riesgos Laborales, Información para la Acción, con la temática titulada Sesión 6, Sesgos en la Información en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, vamos a dar la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Miriam Perdomo. Ella es magíster en Epidemiología, especialista en salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión con más de 22 años de experiencia, laburando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de diversos sectores económicos, consultora, asesora y docente de maestría. Doctora Miriam, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Claudia, y a todas las personas que hoy se encuentran conectados en este espacio de formación. Me complace muchísimo tenerlos en nuestra sexta sesión y obviamente hemos hecho un recorrido importante desde la definición de la estructura de un programa de vigilancia epidemiológica, los objetivos, los componentes del planear, del hacer. Y hoy vamos a hablar de un aspecto importantísimo que tiene que ver con la probabilidad del error, de que el azar intervenga en la búsqueda de esa asociación entre los factores de riesgos y las enfermedades que padecen o que se presentan en nuestra población trabajadora. Así que espero que estén muy atentos y que puedan participar de una manera muy activa y acompañarnos obviamente en las demás sesiones de nuestra comunidad de epidemiología. Y para ello, pues, vamos a comenzar con unas preguntitas introductorias y luego las volvemos a repetir al final. Claudia. Sí, muchas gracias, doctora Miriam. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Desde acuerdo a nuestros participantes, que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar, el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dándose a conocer el objetivo del sondeo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Se define como error a la existencia de una diferencia entre el valor medido de una variable y su valor real. A verdadero, B falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero con un 78%, B falso con un 22%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Dentro de las fuentes de error en una medición están A, el instrumento utilizado, B, lecturas erróneas del resultado, C, tipo de muestra, D, características del individuo, E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el instrumento utilizado, con un 4%. B, lecturas erróneas del resultado, con un 9%. C, tipo de muestra, con un 2%. D, características del individuo, con un 0%. E, todas las anteriores, con un 86%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. El error sistemático puede distorsionar la interpretación del resultado, del programa o del estudio. A verdadero, B falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, con un 93%. B falso, con un 7%. Conociendo así los resultados de nuestra sonda inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Miriam. Bien, listo, Claudia. Muchas gracias. Vamos a volver a revisar estos resultados al final. Y, bueno, vamos a comenzar con una frase de, así nada, Albert Einstein, que dice, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y si yo lo extrapolo a seguridad y salud del trabajo, a mi plan de trabajo, sería como plantearme la pregunta, B, ¿por qué todo el tiempo estoy haciendo las mismas mediciones higiénicas y yo estoy viendo como que los resultados siempre son los mismos? ¿Por qué siempre caracterizo la accidentalidad laboral? Tiendo a utilizar las mismas medidas de frecuencia o las mismas medidas de tendencia central. ¿Por qué todo empieza a dar como vuelta sobre el mismo punto? ¿Será que es el momento para empezar a revisar de qué manera estoy obteniendo el dato? Porque cuando yo obtengo datos, los transformo en información valiosa, me debe llevar a la toma de decisiones. Y si siempre estoy dando vueltas sobre el mismo punto, a lo mejor, es un planteamiento que tendríamos que hacernos, a lo mejor estamos tomando la información de la misma forma y a lo mejor esa no es la manera correcta. Así que a través de este espacio de formación, queremos hoy proporcionarles herramientas para la identificación de esos errores que están presentes en cualquier proceso de medición, de un estudio, de una aplicación de una batería, de una medición higiénica y de su abordaje o de la mejor forma para la toma de decisiones. Porque al final, todo lo que nosotros hacemos en seguridad y salud en el trabajo, nos debe llevar a tomar mejores decisiones. Y para ello, pues, obviamente, vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que es error, de lo que es a la autorización, el error sistemático. Y vamos a hablar de algunos tipos de sesgos. Vamos a colocar ejemplos de esos conceptos socializados y vamos a revisar la forma como nosotros hoy estamos haciendo intervenciones específicas con relación a la calidad del dato que estamos tomando. Pero vamos a hablar un poquitico de algunos conceptos estadísticos en nuestra próxima sesión. Vamos a hablar de medidas estadísticas de asociación. Así que espero también nos acompañen en nuestra próxima sesión. Así que arrancamos con lo que es el dato. El dato no es más que un registro, ¿no? Es el registro de un hecho, de un evento. Accidentes, eventos como ausentismo por causa médica, eventos como procesos de enfermedades calificadas, eventos como presencia del factor de riesgo. Estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, números enteros, fracciones, ¿ok? La acumulación de esos datos se transforma en información, pero como un conjunto organizado, coherente, que me debe llevar a tener un significado o un sentido de la situación en particular. Muchos de nosotros en este momento lo que estamos es acopiando datos, datos sueltos como lo que nos muestra la gráfica, información de mediciones por un lado, y nos llenamos de mediciones higiénicas, información de estadísticas, de accidentalidad, indicadores de incidencia y prevalencia, pero hasta dónde eso proporciona una significancia, hacia dónde eso me aporta relevancia, me permite dimensionar una problemática específica. Cuando nosotros iniciamos en seguridad y salen del trabajo, muchas veces nos llenamos de esto, de datos, solamente de datos, y el objetivo es que ese dato como tal me proporcione información significativa para la toma de decisión. Y un ejemplo de eso es esta diapositiva que les estoy mostrando, donde estructuramos muy bien una ficha de indicador con el nombre, con la formulación y demás, porque quiero medir algo, ¿cierto? Porque quiero mirar el comportamiento o la cualidad de una característica o de una población específica, y entonces utilizo medidas de frecuencia, como razón, proporciones y tasas, o medidas de tendencia central, como la media o el promedio, la mediana y la moda, con su respectiva desviación. Pero al final, de pronto, no me ayuda a la toma de decisiones. Y es importante entender que cuando yo llevo a cabo procesos de medición, es decir, la cuantificación de un dato, todo valor medido tiene dos componentes inherentes a ese dato. Un valor verdadero, que es el que obviamente voy a obtener, es un valor desconocido. Como cuando yo hago una medición higiénica, y entonces quiero mirar en este punto identificado, en el plan de medición higiénica, en cuánto está la intensidad de ruido en esta área o en esta sección específica, ¿cierto? Es el valor verdadero, el valor desconocido hasta ese momento. Pero ese dato trae consigo un error de medida. Ojo, todo proceso de medición tiene inherente un valor verdadero, que es el valor que voy a obtener a través de la medición, y un error de medida, que está en relación con algo que denominamos el error sistemático o sesgo, o el error aleatorio. Y lo vamos a mirar ahorita, más adelante. Importante entender para qué medimos. Nosotros, como líderes de seguridad, ahí salió en el trabajo, usted, como jefe de talento humano, como gerente de operaciones que hoy nos acompaña, como analista, responsable, coordinador, CISO, director, HCQ, usted mide para tomar decisiones. Usted no mide para llenar un chulito en un checklist del plan de trabajo y colocar ejecutado versus programado. Usted mide para tomar decisiones. Y si la toma de decisiones está en relación a la calidad del dato, vamos a tener que revisar muy bien antes de tomarlo como lo estamos tomando para que la toma de decisiones obviamente esté focalizada. Vamos a tener que utilizar estadísticas, estadísticas homogéneas, coherentes con lo que hoy estoy trabajando en seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo para que me permita compararme, porque medir es compararme, es comparar contra un patrón, es comparar este 2024 con los resultados obtenidos en el 2023. Para eso es que mido, para eso es que valido la calidad del dato que voy a evaluar a través de la medición higiénica, a través de la aplicación de una batería, o a través de la elaboración de cualquier monitoreo biológico o cualquier prueba complementaria. Dentro de esta comunidad de conocimiento llamada epidemiología aplicada a la prevención de riesgos, nosotros trabajamos vigilancia epidemiológica, y es tan importante la calidad del dato porque recuerden que nosotros estamos llevando a cabo una gestión efectiva en el sistema de gestión, es decir, que nosotros podamos ver reflejado a través de la toma de decisiones la disminución, el control de la incidencia de los eventos accidentes o enfermedades laborales que se presentan en nuestra población trabajadora. ¿Ok? Entremos en materia. Errores de medición, sesgos y validez. Cuando hablamos de errores en la medición, les acabo de decir, todo valor medido tiene inherente un valor real, el valor obtenido, y un error en la medición, es que al hacer un abordaje de estudios sobre poblaciones, es decir, sobre mis trabajadores, que es mi población objeto de estudio, cuando yo analizo poblaciones, cuando yo identifico características o yo quiero conocer las características o las variables de esa población, llámese sexo, antigüedad, nivel educativo, antigüedad en el oficio y demás, si hay algo que es inherente a la población, es la presencia del error de medición. Entonces, nosotros lo que hacemos como líderes de seguridad, sabiendo que es inherente al estudio de una población, es tratar de corregir o de mitigar esas probabilidades o esos errores que van a generar tomas de decisiones equivocadas, ¿verdad? Cuando yo hablo del error, estoy hablando de la existencia de una diferencia entre el valor medido de una variable y su valor real, algo así como cuando yo hago una toma de una glicemia y el valor oxila entre 70 y 110 miligramos por decilitro en ayunas y el valor medido de la variable me da 200. Esa diferencia que hay entre el valor medido, el valor obtenido y el valor real como tal. Tenemos dos tipos de errores. Un error que se denomina error aleatorio al azar y hay algo que se denomina error sistemático que siempre está ahí. De hecho, ¿qué tengo que ver con eso? Si yo simplemente defino un plan de trabajo y solicito el acompañamiento de la ARL para unas mediciones higiénicas y contrato a un profesional en psicología para que me haga una aplicación de una batería de riesgo psicosocial y contrato a una IPS ocupacional para que me haga unas evaluaciones ocupacionales. ¿Yo qué tengo que ver con esos conceptos que parecen como más estadísticos? Muchísimo. Y vamos a mirar por qué. Un error aleatorio es este error que se produce por la variabilidad propia del proceso del estudio y de la forma como se cuantifica. Ahí les coloco un ejemplo en la diapositiva. Ojo, por la variabilidad propia del proceso y por la forma como se cuantifica, por la variabilidad propia del proceso del estudio y de la forma como se cuantifica. En el ejemplo les coloco, si yo tuviera que hacer una medición de glicemia 100 días, una glicemia en ayunas, 100 días, un ayuno más o menos de 12 horas durante 100 días, jamás voy a obtener el mismo resultado en esa persona o en ese grupo de personas. Los resultados, los 100 resultados, las 100 medidas no serán iguales, pero se van a comportar dentro de un rango de normalidad, es decir, se van a comportar de una manera similar, es como si se agruparan. Cuando yo tengo datos totalmente atípicos, muy distantes, yo tengo que empezar a cuestionarme si la toma de la muestra fue la adecuada, si se cumplió el protocolo adecuado y demás. Algo así como cuando, algo así como cuando estamos haciendo audiometrías, cuando nosotros hacemos, cuando se hace una valoración audiométrica, el cambio en los umbrales de los resultados de las últimas audiometrías, hablemos de los últimos cinco años, suele ser bastante similar si no hay un factor de riesgo externo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de error que como líder de seguridad y salud en el trabajo tengo que tener en cuenta, teniendo en cuenta que todo proceso de medición trae consigo un error, trae consigo la probabilidad de error, es decir, no hay datos absolutos, no hay verdades absolutas. ¿Cuáles son esos controles que debo tener en cuenta? Esas situaciones que yo debo decir, oiga, antes de una, de un muestreo de glicemia, antes de una toma de un perfil lipídico, antes de un tamizaje de riesgo cardiovascular, antes de, debo tener en cuenta, uno, ¿en dónde se pueden presentar los errores? en la lectura, de quien hace, o quien interpreta el dato, ¿verdad? Entonces, yo debo garantizar, voy a hablar un caso concreto, mi proveedor de laboratorio, la IPS ocupacional, yo debo conocer cuáles son los procedimientos que ellos tienen establecidos para la lectura de esa muestra que le van a tomar a mi población, a mis trabajadores, en los exámenes médicos ocupacionales periódicos, cómo se lleva a cabo el procesamiento de la muestra, cuánto dura la custodia, la cadena de frío y demás. Otro de las fuentes de error relacionados con la medición desde el punto de vista aleatoria tiene que ver con la cantidad de sangre que se tome, el momento en el que se tome, si es una glicemia, en ayunas, cuidado, y la persona a las cinco de la mañana se comió alguito, la forma como se lleva a cabo la toma de la muestra, el lugar donde se lleva a cabo la punción y el individuo mismo que a lo mejor no acata la instrucción o que tiene unas comorbilidades, unas patologías previas que van a generar alteración en ese resultado. ¿Ven? Yo que pensaba que sencillamente mandaba una cartica a mi proveedor de exámenes médicos y ellos me generaban una lectura y luego me generaban un informe de condiciones de salud donde yo podía ver resultados normales o anormales y luego me indicaban a quienes se remitían y no. Miren todo lo que puede pasar desde como error de medición como error aleatorio desde el momento de la toma de la muestra como tal. ¿Ok? ¿Cómo puedo corregir esta situación? ¿Ok? Porque el error aleatorio como es al azar, como tiene que ver con el proceso mismo de la medición y la forma como se lleva a cabo el estudio no se puede eliminar. Quiere decir que sí, está ahí presente siempre, pero sí lo puedo controlar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener una asociación entre ruido e hipoacusia, yo no puedo sencillamente hacer una sola medición y ya decir que la presencia del ruido en esta empresa es la que me está generando hipoacusia. ¿No? Una manera de corregir la presencia del error aleatorio es aumentando el número de tomas, el número de puntos de medición o el número de individuos a los cuales les voy a realizar una dosimetría o el número de mediciones ambientales a través de una sonometría. Entonces, entre más personas evaluemos como tal, estamos disminuyendo la presencia del error aleatorio. También con relación al instrumento, la verificación de la calibración, en materia de la técnica, los procesos, los procedimientos que se tienen establecidos para la medición higiénica, para la aplicación de la batería, para la toma de muestras del laboratorio. Y hay otra variable, otro factor importante que me ayuda a disminuir, a controlar el error aleatorio y es un análisis estadístico eficiente. Y ahí, entonces, alguien diría, ah, no, pero yo no estudié seguridad y salió en el trabajo para aplicar estadística porque no me gusta. No, sí, nos toca hablar un poquito de estadística. Y ahí, entonces, en el manejo del error aleatorio, aparecen por ahí dos conceptos importantes, que es el concepto de probabilidad que nos enseñaron por allá por el bachillerato y que habla del valor de P, que es la probabilidad de que el evento ocurra por el azar y no necesariamente por la presencia del factor de riesgo y algo que también nos enseñaron por allá que se llaman los intervalos de confianza, que es ese rango, de valores entre los cuales se encuentra ese parámetro con determinada probabilidad. Si yo no corrijo, si yo no tengo en cuenta que al tomar un dato la presencia del error aleatorio está ahí presente, si yo no tengo en cuenta que debo aplicar o testear a muchas personas para poder tomar, para poder obtener mejores, para que el informe sea un poco más confiable, si no verifico el instrumento o la calidad del instrumento que se va a utilizar para la medición, si no tengo claro como líder de seguridad cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo para la toma de una muestra de una sustancia química y demás, muy probablemente el resultado del informe no va a ser confiable. Ojo con eso. Usted debe tener en cuenta como líder de seguridad estos aspectos como tal a la hora de solicitar el acompañamiento de que llegue ese asesor o cuando usted realice la aplicación de ese tamizaje o de ese testeo como tal porque no controlar, no considerar las variables que afectan o que influyen en el error aleatorio afecta la confiabilidad del informe. ¿Ok? Entonces tenemos un error aleatorio y aparece otro concepto que se llama el error sistemático y ese error sistemático se denomina también sesgo. en otro ambiente en otros contextos sesgo es como tendencia hacia dónde va algo ¿cierto? Todo se dirige hacia la derecha o hacia la izquierda. En materia estadística y en materia de epidemiología sesgo es relacionado con el error sistemático es con error básicamente y se presenta siempre de la misma forma y toma la misma dirección es decir no es al azar. ¿Ok? Pero nos puede llevar a subestimar o sea a ignorar que existe una problemática o sobreestimar esa problemática porque siempre distorsiona la interpretación del resultado. Hay una cosa importante y es que ambos tipos de errores y no los controles van a afectar la confiabilidad del informe es decir yo voy a tener en mi mano un informe que no es confiable una información que no es confiable y que por lo tanto he debido considerar este tipo de errores antes de su diseño o de su ejecución como tal. ¿Ok? ¿De qué manera el error sistemático o un ejemplo un ejemplo del error sistemático es por ejemplo cuando no se lleva a cabo el proceso de calibración de la balanza no tengo claro si mi proveedor por ejemplo de exámenes médicos manda a calibrar sus balanzas y esa balanza en la que estoy haciendo el testeo del índice de masa corporal o estoy aplicando Framigan tiene una estimación de un peso de dos kilitos más de lo real dos kilos más de lo real tiene un significado importante en el índice de masa corporal o cuando estoy aplicando o estoy realizando actividades relacionadas con el riesgo cardiovascular porque me va a clasificar mal a la población ¿verdad? Ya no voy a tener gente en estado normal sino que seguramente me van a aparecer muchos con sobrepeso o muchos con obesidad grado 1 dentro del error sistemático también reitero denominados sesgo y que me influye o distorsiona la interpretación del resultado tenemos tres tipos de sesgos errores uno llamado sesgo o error en la selección sesgo o error en la información y sesgo o error en la confusión y uno podría decir doctora hasta aquí estoy como confundido pero vamos a recapitular tengo los datos que no son más que el registro de un hecho tengo información que es un conjunto de datos organizados coherente que aporta significancia y que me ayuda a la toma de decisión llevo a cabo procesos de medición y medir como tal es comparar contra un patrón características y demás y que voy a utilizar la estadística para que esos datos sean significativos y que al final me ayuden a tomar decisión que no puedo simplemente estructurar una plantilla para hablar de indicadores simplemente aplicar ligeramente baterías mediciones higiénicas o mandar a hacer exámenes si yo no tengo en cuenta que el proceso de medición en el momento en el que yo mido una variable una característica eso de por sí tiene dos componentes el valor que voy a obtener y obviamente el error en la medición que dentro de los errores tenemos dos tipos uno aleatorio que es al azar y que tiene que ver con las características propias del proceso y que por eso debo garantizar muy bien si se pueden presentar errores en la lectura conocer muy bien qué procedimientos se llevan a cabo para poder medir eso que yo necesito quiénes lo van a hacer la idoneidad de los profesionales y demás y que hay otro error que se llama error sistemático que también se le denomina sesgo y que siempre está ahí que toma siempre la misma dirección que no es al azar pero que al igual que el error aleatorio afecta la calidad del informe y este en especial distorsiona la interpretación del resultado y que este error sistemático podemos entre otros porque hay otros más tenemos de tres grandes tipos un error o sesgo de selección un error o sesgo de información y un error o sesgo de confusión que al final si yo no logro detectarlos desde el diseño si no logro identificarlos desde el diseño me van a llevar a mí a tomar decisiones equivocadas y ahora vamos a mirar por qué ok hablemos del sesgo de selección el sesgo de selección o el error en el momento de la selección es cuando yo elijo la población equivocada cuando yo para poder hacer un muestreo de vamos a medir vamos a hacer dosimetrías cuando vamos a medir vamos a aplicar la batería de riesgo psicosocial o vamos a hacer una caracterización del ausentismo de patologías prevalentes de esas enfermedades que han sido reiterativas en mi población trabajadora escojo el grupo de trabajadores o los cargos que no corresponde a eso que yo necesito medir y entonces por ende ese resultado no representa a la población en general ok ojo se produce cuando involucro cuando hago partícipe de la medición a personas o a cargos que no realmente deberían estar allí voy a colocar el ejemplo concreto de la batería de riesgo psicosocial entonces ¿a quién le aplico la batería? ¿al que acaba de ingresar? ¿al que lleva dos meses? ¿al que lleva tres meses? ¿al chico que está haciendo la pasantía? ¿o aquel que tiene ya un año? cuando yo tengo claro que para aplicar una batería de riesgo que cuando yo aplico una batería de riesgo psicosocial yo lo que estoy es midiendo la percepción del riesgo y que la percepción del riesgo viene acompañada de las herramientas que como trabajador yo he podido desarrollar e implementar a lo largo de un tiempo en la organización yo tengo claro entonces que para la batería de riesgo psicosocial no puedo incluir a las personas que tienen dos meses porque para a los dos meses a nosotros que acabamos de ingresar todo nos parece perfecto y los resultados van a estar errados o sesgados ¿ok? entonces este error o sesgo de selección tiene que ver con eso con elegir a un grupo de trabajadores o elegir una muestra que no corresponde o que no representa a la población en general o a la problemática que yo quiero estudiar ¿cómo lo corrijo? lo corrijo identificando claramente o definiendo unos algo que se denominan los criterios de inclusión y los criterios de exclusión es decir quienes sí y quienes no van a participar quienes sí participan en la aplicación de la batería hombre a todo trabajador que lleve un año vinculado a la organización ¿a quiénes les hacemos evaluaciones médicas periódicos para actividades que no están en la categoría de alto riesgo? a todo trabajador que tiene un año de vinculado eso sería un criterio de inclusión un criterio de exclusión es aquel que tiene menos de un año o aquel que de pronto no está presente o aquel que se encontró incapacitado o se encuentra de vacaciones cuando yo tengo claridad de a quién involucro a quién incluyo en la medición va a ser mucho más fiable el resultado vamos a hacer mediciones dosimetrías vamos a hacer audiometrías clínicas ¿a quiénes le hago audiometrías clínicas? a todo el mundo hay un tema de costos importante ¿verdad? ¿a quiénes le hago perfil lipídico? a todo el mundo ¿a quién incluyo? a los trabajadores que elaboran actividades las tareas de alto riesgo a los trabajadores que tienen exposición de 110 decibeles a eso les voy a hacer una audiometrías clínicas a eso se refiere ese criterio de inclusión ¿a quién incluyo? si no defino los criterios de inclusión es decir a quién sí incluyo y a quién no el resultado de ese informe que a mí me llega muy bonito en unas hojitas en blanco en pdf va a estar sesgado entonces fíjense que hasta el momento hemos identificado dos tipos de errores un error aleatorio que tiene que ver con el azar que tiene que ver con el proceso mismo de la medición del individuo de la lectura errónea de la forma como se tomó la muestra en qué momento y de la variabilidad de los datos y aparece el error sistemático que siempre está ahí pero que también distorsiona la interpretación del resultado interpretación del resultado dentro de ese error sistemático tenemos el error o sesgo de selección porque estoy incluyendo personas que no deberían estar ahí en el estudio a las que no deberíamos hacerle una medición hacerle un examen o hacerle una aplicación de una batería porque me va a distorsionar el resultado la interpretación del resultado veamos otro ejemplo de sesgo de selección teniendo en cuenta que tenemos variabilidad de fuentes de información esa fuente de información primaria en la que yo estoy con usted y yo le pregunto y usted me responde es cierto es una relación directa de doble vía pero también tenemos otras fuentes de información secundaria en la que sencillamente ya fueron datos tomados o registrados como cuando yo hago análisis del comportamiento de la accidentalidad a lo largo de los años entonces les coloco este ejemplo de sesgos de selección por ejemplo en factores asociados a la accidentalidad laboral en mototaxista entonces yo digo bueno vamos a analizar todos los factores que influyeron en que los mototaxistas en nuestro país se accidentaran llegar al total de la población de los mototaxistas como población objeto como población deana va a ser muy complicado más bien me quedo con los mototaxistas que están de pronto en mi nicho en mi núcleo o aquellos que acudieron a alguna entidad de salud específica y entonces me voy exclusivamente a esos criterios de inclusión y digo oiga vamos más bien para analizar los factores asociados a la accidentalidad en mototaxistas en esta ciudad vamos a mirar solamente esos trabajadores o pacientes que tuvieron diagnóstico de accidente por mototaxismo que asistieron a la urgencia de esa entidad hospitalaria en este rango de tiempo con edades entre 18 y 35 años de ambos sexos porque tenemos mujeres también mototaxistas que vivían en el casco urbano y que tenían como oficio mototaxismo con una antigüedad mayor a 5 años son muchos criterios de inclusión pero lo que sí es cierto entre más específico seamos a la hora de definir la población que será parte de nuestra medición de nuestra batería de nuestros exámenes el resultado el informe los datos como tal van a ser mucho más fiables ¿ok? ¿quiénes serían entonces esos pacientes o esos trabajadores que darían parte del criterio de exclusión aquellos que no deciden participar aquellos que tengan dificultades que tengan o aquellos aquellas personas que de pronto no tenían historia clínica etcétera etcétera a eso me refiero con sesgo de selección que se controla a través de la definición de criterios de inclusión y de exclusión y aquí le queda una tarea ¿le hacemos la medición a todo el mundo? ¿su profesorama dice que las audiometrías se le hacen a todo el mundo? ¿qué criterio de inclusión tiene usted en cuenta para que en su profesorama aparezca audiometría y espirometría para todo el mundo si usted tiene factores de riesgos ya identificados y no están presentes en toda la provincia? esa es una tarea porque el resultado de ese informe de condiciones de salud vendrá sesgando si voy a hacer de pronto una medición higiénica vamos a evaluar los niveles de presión sonora ¿qué tiene que ver este tema del sesgo con mi medición higiénica si ya yo definí unos puntos de medición? ¿quién es la población sobre la cual usted va a hacer esa medición esa dosimetría? solamente serán los que hacen parte del grupo de exposición similar usted ya tiene claro en qué sitio van a ser o van a ser en toda la planta de producción si tiene en cuenta el protocolo específico de medición es que estamos en parada de planta en una parada de planta no se hacen mediciones higiénicas porque no estamos en la aparente normalidad ¿cierto? es competente el profesional que va a realizar la medición como para que sepa utilizar el instrumento de la manera adecuada el instrumento de medición está calibrado y usted verificó la calibración en el momento antes de evaluar y las mediciones cuentan con criterios claros de periodicidad TLB y demás esto hace parte de esos elementos que usted tiene que revisar para evitar sesgos en la información sesgos de resultados errados que lo van a llevar a tomar decisiones equivocadas ¿ok? otro ejemplo de sesgo de selección la clasificación errada de los grupos de exposición similar o de los que y el seguimiento de la población entonces definimos a través de una prueba por ejemplo una prueba errada definimos un grupo de sanos un grupo de sospechosos y un grupo de enfermos y los seguimientos los establecimos de manera anual semestral y trimestral pero lo estamos haciendo mal porque definitivamente la población fue mal clasificada ¿ok? tenemos otro error que se llama sesgo de información y este sesgo de información acabamos de salir del sesgo de selección aparece el sesgo de información tiene que ver con la medición cuando la medición en la exposición es inexacta es decir no mide lo que se supone que debe medir no mide lo que se supone que debe medir y se puede producir al medir la exposición la condición de salud o las variables o covariables asociadas al estudio dos ejemplos concretos tres ejemplos concretos el primero cuando se utilizan instrumentos poco sensibles es decir pruebas complementarias pruebas de laboratorio imagenología que no va a aportar información importante sobre las enfermedades que padece mi población entonces ahí les coloco un ejemplo de un TAC para una tomografía sea computarizada de toras para diagnóstico de silicosis cuando esta es una imagenología es una prueba complementaria que tiene una muy baja especificidad quiere decir en términos más sencillos que me va a arrojar falsos positivos ahí yo tendría que revisar cuál es la prueba adecuada para el diagnóstico de silicosis otro ejemplo relacionado con el sesgo de la información reitero cuando las mediciones de la exposición son inexactas no se mide correctamente lo que se supone que se debe medir otro ejemplo tiene que ver con la recolección de los datos cuando nosotros utilizamos diseñamos encuestas nos encanta diseñar encuestas pero el diseño ojalá utilice instrumentos ya validados de reconocimiento internacional porque el diseño de una encuesta requiere la aplicación de componentes estadísticos para validar el tipo de pregunta una escala si te hizo escalas del líquero no y obviamente pruebas pilotos yo no puedo sencillamente comer un excel colocar cinco preguntas falso verdadero y lanzarlo no entonces cuando yo diseño encuestas con esas características y recolecto los datos probablemente van a venir errores o sesgos allí ¿por qué? porque las personas pueden responder sí a todo no acordarse de ciertas cosas y al final va a ser una pérdida de tiempo o lo otro que también me genera sesgos de información es cuando utilizo entrevistadores o pongo a cualquier persona sin el entrenamiento a evaluar algo esa persona puede tener no puede que no tenga la claridad del concepto o puede tener cierta intención hacia algunos sujetos o puede hacer énfasis en algunas preguntas como tal entonces fíjense que al final ya sea porque utilizo una prueba complementaria poco sensible porque recolecto los datos de manera inadecuada porque se me ocurrió diseñar una encuesta o porque le puse a aplicar la encuesta a personas que no tienen la formación un ejemplo concreto cuando nos están aplicando la batería de riesgo psicosocial y me gusta utilizarla muchísimo de ejemplo porque ese es un vivo ejemplo de sesgos de información es vamos a aplicar la batería de riesgo psicosocial ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos vean 10 minutos eso van colocándole que todo está perfecto y luego tenemos un informe donde tenemos un nivel de riesgo psicosocial bajo y estamos felices porque el nivel de riesgo psicosocial es bajo cuando nosotros sabemos en los pasillos que la situación en la empresa es un poco distinta como tal ¿ok? entonces el no controlar los elementos que pueden generar cercos en la información definitivamente van a distorsionar la interpretación de estos resultados y por lo tanto voy a tomar decisiones equivocadas por eso les decía que el error sistemático o sobreestimaba o subestimaba es decir aquí no pasa nada todo está perfecto o por el contrario cuando la muestra es tan chiquitita sobredimensionamos la problemática cuando realmente no es así ejemplos de los equipos que nos pueden dar sesgos de información cuando no se encuentran calibrados aquí tenemos un audiómetro tenemos una báscula o balanza y tenemos un dosímetro de esos que utilizamos para la cuantificación de radiación ionizante en unidades de rayos X por ejemplo donde no hay un protocolo establecido donde la gente se lo puede llevar entre las clínicas donde trabaja nos pasa con mucha frecuencia un audiómetro que no se encuentra calibrado que tiene muescas que tiene una diadema en mal estado una balanza que no se encuentra calibrada ojo no es mantenimiento sino es calibración y el proveedor de calibración no hace parte de la ONAC o de ese organismo donde se reúnen o donde se avalan todos los entes de calibración de este país entonces sencillamente asumimos que el resultado es y esa es la verdad absoluta cuando ya entendemos que definitivamente todo proceso de medición trae consigo error en la medición tenemos un último sesgo que hace parte del error sistemático que se llama sesgo de confusión y así como suena confunde y confunde porque me hace creer que el factor de riesgo X es el que desencadenó la enfermedad y no es así en materia de enfermedades recordemos que la definición de enfermedad es multicausal no hay un solo evento que esté directamente asociado a la incidencia de una patología tenemos muchas variables muchos factores o determinantes que así lo determinen entonces cuando yo hablo del sesgo de confusión es creer que la existencia de un solo factor de riesgo es como cuando yo digo síndrome de túnel del carpo por el movimiento repetitivo no no necesariamente no es unicausal entonces este sesgo de confusión es el producido por la presencia de un factor que está asociado a la exposición y al desenlace o a la enfermedad y que puede tomar cualquier dirección ok es decir mostrar una asociación que no existe o ocultando una que sí existe porque yo no lo tuve en cuenta me confundí dígamelo dígamelo nuevamente podría usted preguntar ojo al no tener en cuenta que existen otros factores que pueden influir en esa posible asociación usted puede creer que sí que este factor de riesgo sí es el que está generando esa problemática o creer por el contrario que no lo es porque usted no consideró esa variada vamos a colocar ejemplos concretos ok entonces vemos la literatura nos muestra muchísimo asociación de cáncer de pulmón con con café y uno dice café como así sí café y cáncer de pulmón resulta y pasa que hay una variable confusora entre las dos que es el cigarrillo ya que el cigarrillo también se puede asociar al cáncer de pulmón y que el que generalmente consume café va de la mano o suele ser mucho más prevalente en los consumidores de café el consumo de cigarrillo entonces considerar la variable consumo de cigarrillo o sea ese factor consumir cigarrillo en lo que estoy analizando va a ser importante otro ejemplo más de seguridad y salud en el trabajo asociación de síndrome de túnel del carpo y vibración ah no eso es obvio me diría usted doctora pero es que eso es obvio todo el que se pone a vibración sufre síndrome de túnel del carpo pues no porque entonces todos los montacarguitas tendrían síndrome de túnel del carpo todos los conductores de rutas intermunicipales tendrían túnel del carpo y no todos están enfermos sí tenemos sí es prevalente pero no todos están enfermos si yo analizo la literatura de relacionada con el síndrome de túnel del carpo si yo analizo las gatizos tenemos una gatizos de son de músculo esquelético que es robusta que es muy clara en materia de confusores yo podría identificar que una de las variables confusoras puede ser la antigüedad en el oficio es que no es lo mismo que a mí me dé síndrome de túnel del carpo cuando yo llevo 15 años siendo montacarguita expuesto a la vibración hay que me dé síndrome de túnel del carpo y solo tengo tres meses y él no dice momentico momentico qué pasó aquí entonces cuando yo hablo del sesgo de confusión es la posibilidad de que podamos identificar todas las variables que puedan estar o que puedan intervenir en esa asociación entre el factor de riesgo y el desenlace o la enfermedad cómo puedo manejarlo cuando yo selecciono muestras de grupos que sean comparables entonces voy a analizar ojo voy a analizar todos los que tienen todos los montacarguitas que tienen en este momento síndrome de túnel del carpo y entonces empiezo a estratificar por ejemplo ahí entonces puedo decir vamos a colocar los que tienen tanto tiempo menor a tantos años más tiempo como tal ok puedo utilizar algunos ajustes estadísticos como la estratificación para estimar qué tanto está influyendo la antigüedad en el oficio en la presencia del síndrome de túnel del carpo en la población que está expuesta a violación me decía alguien el otro día yo no había hecho no había caído en cuenta en eso ¿verdad? yo puedo tener otra variable confusora para síndrome de túnel del carpo realizar actividades extralaborales practicar algunos tipos de deporte ser obeso porque la obesidad también es un factor que está muy relacionado con la presencia de síndrome de túnel del carpo y si yo estratifico si yo limito los grupos si empiezo a analizar a los subgrupos como tal y a esas subvariables voy a encontrar definitivamente una respuesta más clara a la ocurrencia de esa enfermedad y hacia allá focalizo la intervención ok y aparecen dos últimos conceptos que también son importantes y que debo tener en cuenta en este momento en relación a la calidad de edad porque de lo que hemos estado hablando es del dato no del registro de un hecho sino del conjunto de datos que me suministran información clara coherente significativa entonces aquí aparece un concepto que se llama validez y precisión y cuando yo hablo de validez es que realmente los datos que se obtuvieron reflejen lo que se quiere medir lo quiero comparar como con este juego de dardos en donde el centro sería como la media verdad ese promedio de cómo se comportan la mayoría de los datos y aparece el concepto que se llama precisión y es qué tan cercanos están esos resultados el uno del otro ok en estadística por allí nos enseñaron que cuando yo utilizo una medida de tendencia central como la media la mediana la moda siempre la debo acompañar de una medida de dispersión en este caso de la desviación como tal que me permite mirar si están muy cerquitas o si están muy lejos cuando yo observo a través de un informe de condiciones de salud cuando yo observo específicamente ese informe de condiciones de salud que el promedio de mis trabajadores se encuentra en este rango de edades por ejemplo solicitemos por favor que siempre vaya acompañada de una medida de desviación una desviación estándar puede ser que nos permita mirar qué tan distantes se encuentran esos datos porque si hay unos datos muy 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 lejanos significa que aquí tenemos algún tipo de error o sesgo en la información entonces la diapositiva nos está mostrando cómo en la primera en el primer círculo en el primer juego de dardos vamos a tener que los datos están muy lejanos un datico del otro está muy lejos del otro tenemos datos distintos completamente equidistante aquí podríamos tener perfectamente un sesgo de selección a quienes involucramos en este estudio y el estudio sí es válido porque realmente se estaba acercando en este caso tenemos datos que se acercan al centro que podría ser el promedio de la información y así sucesivamente tenemos en esta segunda gráfica datos que sí están más junticos es decir tienen un comportamiento similar quiere decir que escogimos la población adecuada pero realmente están muy distante de lo que yo quiero medir ¿verdad? eso es lo que me está representando esta gráfica en esta tercera estamos encontrando datos que no se comportan o que no están similares no están midiendo lo que yo quiero medir y que obviamente se encuentran muy distantes el uno con el otro doctora ¿y dónde puedo yo ver esta analogía? cuando usted le entregan un informe de condiciones de salud y usted analiza dentro de sus programas de vigilancia epidemiológica los datos obtenidos usted puede encontrar si esos datos puede identificar si esos datos están válidos o son válidos o esos datos tienen esa característica de precisión lo ideal es que si hicimos una buena selección si identificamos lo que voy a evaluar los datos deberían compartir o deberían comportarse como nos los está mostrando esta cuarta y última gráfica como tal ¿ok? acá tenemos un ejemplo de validez que básicamente es que se comportan de una manera similar que no están distantes que se comportan como el promedio como tal y que obviamente yo también lo puedo utilizar para compararlo con otras poblaciones quiere decir que el resultado es confiable en cuanto a la medición eso es a lo que se refiere el concepto de validez pero acá tenemos ya estos dos últimos estas dos últimas imágenes en la una me está mostrando que el estudio es válido pero el estudio es impreciso la proximidad entre cada uno de los datos es totalmente lejana no es tan agrupadito y acá me está mostrando un estudio que es inválido no se acercan a la media y que pero si es preciso hay proximidad entre varias medidas alguien diría espere me confundí vamos a recapitular datos hechos registros información consolidada el conjunto de datos que me aporta significancia y relevancia se llama información que puedo diseñar plantillas espectaculares pero que si yo no tengo en cuenta que a la hora de la medición el valor medido trae consigo el valor a obtener que es un valor desconocido y el error en la medición yo voy a generar toma de acciones sobre informes que no son válidos que no son precisos y que están sesgados y entonces tendemos dos tipos de sesgos un sesgo aleatorio y un sesgo perdón un error sistemático y un error aleatorio el error aleatorio propio del proceso como cuando me están tomando las muestras si me están haciendo muchas muestras nunca vamos a tener el dato similar o como cuando me tomen la presión arterial nunca va a ser la misma pero se va a comportar de una manera similar como tal y que puedo a través de la lectura identificar la forma como se está haciendo la interpretación la lectura el tipo de equipo el procedimiento puedo controlar o puedo minimizar ese error y que tenemos otro error que es el error sistemático donde aparecen sesgos de selección cuando involucramos personas que no deben ser parte del estudio a los que no tenemos que hacerle batería exámenes o mediciones higiénicas sesgos en la información cuando utilizo entrevistadores que no están formados cuando diseño encuestas que no están validadas cierto o cuando utilizo o aplicamos o solicitamos pruebas clínicas complementarias que no tienen nada que ver con lo que queremos obtener con lo que queremos medir y afecta la validez del resultado cierto y que aparecen estos dos conceptos de validez y precisión entonces me voy a devolver la precisión es la manera como la proximidad de los datos de las medidas obtenidas y que siempre va a ir acompañada de la desviación y la validez cuando se mide realmente lo que queremos medir que se representa como el centro de este juego de datos y todos esos conceptos para qué me sirven para la toma de decisiones porque si yo voy a hacer intervención de ruido la decisión de hacer un cambio de motores la instalación de unos biombos de un encerramiento la instalación de la compra de un elemento de protección específico el diseño de un diseño de ingeniería estará en relación a ese resultado por lo tanto si es necesario que me tome el tiempo para poder validar la calidad del dato y poder hacer las clasificaciones respectivas porque voy a colocarles el ejemplo sencillo cuánto me cuesta una medición higiénica y si el resultado obtenido dice que tengo una medición alta o sea hago parte del criterio de clasificación alta pues voy a hacer obviamente mediciones y gastos adicionales innecesarios como tal o voy a clasificar muy mal a mi población y por lo tanto voy a invertir un recurso ahora sobre unos seguimientos que realmente no van a dar resultados de ningún tipo o implementar una serie de medidas en seguridad industrial que realmente no le van a aportar significancia al proceso o peor aún hacer evaluaciones médicas que definitivamente no nos están generando ningún valor y de esta manera cerramos el proceso cerramos este espacio de formación diciendo básicamente que siempre van a existir mejores formas de hacer las cosas usted lo ha hecho muy bien hasta el momento pero le aseguro que si analiza y se siente un momento analizar la forma como se están obteniendo los datos y la información que este genera seguramente va a poder hacer algunas modificaciones importantes cuando nosotros identificamos las situaciones que nos pueden generar el error podemos obviamente contribuir a focalizar y racionalizar recursos como tal así que identificar el tipo de estudio el tipo de batería el tipo de medición la población las variables las variables y los factores que generan el error va a ser importante para poder llevar a cabo una muy buena implementación y esto se detecta desde la etapa de planificación así que a trabajar señores que tenemos mucho por hacer muchas gracias y abrimos el espacio de preguntas pero primero vamos a hacer la evaluación ah por último bibliografía que me pasaba aquí en la diapositiva les estoy mostrando una de nuestros libros de referencia para todos los saludistas ocupacionales que es el fundamento de epidemiología de colimón es un libro que aplicamos muchísimo y que es muy amigable con los saludistas ocupacionales y se los estamos recomendando para que fortalezcan sus acciones y conocimientos en seguridad y salud en el trabajo bajo el enfoque epidemiológico Claudia evaluemos hola Claudia hola vamos a aplicar la evaluación el micrófono apagado discúlpame vamos a dar paso a nuestro sondeo final se define como error a la existencia de una diferencia entre el valor medio de una variable y su valor real a verdadero b falso estos son los resultados de nuestra primera pregunta a verdadero con un 94% b falso con un 6% doctora Miriam como nos fue con esta primera pregunta excelente del 78 pasamos al 94 excelente mucho mejor muchas gracias doctora continuamos con nuestra segunda pregunta dentro de las de las fuentes de error en una medición están a el instrumento utilizado b lecturas erróneas del resultado c tipo de muestra d características del individuo de todas las anteriores estos son los resultados de nuestra segunda pregunta a el instrumento utilizado con un 1% b lecturas erróneas del resultado con un 2% c tipo de muestra con un 1% de características del individuo con un 1% todas las anteriores con un 94% doctora Miriam como nos fue con esta segunda pregunta fue mucho mejor pasamos del 86 que eran todos los todos los elementos ahí registrados pasamos al 94 eso nos complace muchísimo porque entonces quiere decir que el objetivo se ha cumplido Claudia y es proporcionar herramientas para la detección del error muy bien doctora Miriam muchas gracias continuamos con nuestra tercera y última pregunta el error sistemático puede distorsionar la interpretación del resultado del programa o del estudio a verdadero b falso estos son los resultados de nuestra tercera pregunta a verdadero con un 94% b falso con un 6% doctora Miriam como nos fue con esta última pregunta entonces fue mucho mejor estuvimos al 94% y realmente nos complace que los conceptos se hayan apropiado de manera adecuada claro que sí doctora Miriam estaba verificando en el chat de preguntas no tenemos preguntas y tenemos muchas personas que nos saludaran pero pues como tal no tenemos ningún tipo de pregunta entonces muchísimas gracias por compartir tu intervención y por compartir con nosotras de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad claro que sí muchas gracias a todas las personas que se conectaron los esperamos en los próximos espacios que tengan una feliz mañana muchas gracias doctora Miriam en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Magdalena y sus alrededores a que participen del congreso técnico en promoción y prevención Magdalena más suitivo 2024 que se realizará en Santa Marta este 30 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el 31 de agosto a nuestro encuentro de familias seguras tendremos expertos técnicos simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas nuevas sorpresas para todos nuestros asistentes pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sesión Educate nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo congreso Polima más Positiva PN23 tuvimos unos excelentes expositoras tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo gracias Positiva por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses ¿cómo estamos dejando a Tolima? ¡vamos Tolima! muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos oritar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo el evento estuvo a otro nivel donde nos salimos de lo técnico de lo normal de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Positiva toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva ¡el futuro de Positiva es hoy! desde el Congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella estos escenarios son propicios para avanzar conocer además que Positiva siempre viene con grandes avances con una temática nueva como lo hizo hoy Colombia potencia de la vida Positiva 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 Positiva